Es lamentable escuchar que va a entregar obras de gran magnitud en nuestro aniversario 16 de julio. Lamentamos mucho, porque hasta el momento no se ha visto ningún proyecto, ningún megaproyecto, ni mucho menos en los diferentes distritos, macro distritos. Porque nosotros, ¿cuántas veces hemos reclamado para su coordinación, para que podamos nosotros llevar proyectos en coordinación a unas zonas laderas? Pero lamentablemente el alcalde está maquillando, está pintando las calles, en las avenidas. Ese es un proyecto del alcalde municipal. Se ha aplazado totalmente durante su gestión del alcalde municipal. Eso nosotros, en vez de hacer fiesta, creo que va a haber movilizaciones en 16 de julio. Nosotros, como la federación, siempre estamos reclamando, peleando, lo que es la necesidad del pueblo paseño, de las zonas laderas, más que todo, no es seguridad ciudadana, salud, la educación, totalmente abandonados por parte de la alcaldía municipal.